Los ojos nos traigo de tonto Casi no puedo dormir Mi cabeza da mil vueltas Tú me quieres destruir Ya no soy el mismo de antes Ya no me gusta salir Al estar con mis amigos Siempre me tengo que ir Y tú te creces Te llena de gusto El ver que tu plan está funcionando Hoy vengo a decirte Que si no te gusta Te vayas largando Me vas a hacer un favor Al marcharte de aquí No te gusta nada, nada de mí Ya te tengo enfadada De tanto cariño De echarte en tu cara Mi tiempo perdido La puerta está abierta Para que te largues Porque no te has ido Me vas a hacer un favor Al marcharte de aquí Al marcharte de aquí No te gusta nada, nada de mí Ya te tengo enfadada De tanto cariño De echarte en tu cara Mi tiempo perdido La puerta está abierta Para que te largues Porque no te has ido La puerta está abierta Para que te largues Porque no te has ido